...de la ONU respecto al problema nuclear iraní. Es lo que ha declarado en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Antes, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Usain Rice, declaró que China se había comprometido a empezar negociaciones serias sobre las nuevas sanciones. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores afirmó que su país está a favor de la solución pacífica del problema. El periodista de investigación, Wayne Metsen, creo que todavía es prematuro hablar de pleno apoyo de sanciones por parte de China. Creo que hay que tener cuidado con estas declaraciones. China se ha puesto de acuerdo en examinar las sanciones con otros miembros del Consejo de Seguridad, pero no ha acordado que son introducidas, y por eso es prematuro decir que China está a favor. Primero, si hablamos de sanciones contra la industria petrolera, ya fracasaron antes de comenzar, China no va a dañar su negocio en el área energética con Irán. Aparte, incluso si se introdujeran las sanciones contra la industria petrolera, no tendrán ninguna consecuencia para el programa nuclear. Son dos cosas diferentes, y las sanciones petroleras no van a afectar el desarrollo nuclear de Irán, que estoy seguro persigue fines pacíficos.